No se sabe si a diferencia de Inart, ellos iban a tener la licencia global para explotar los derechos de esta pieza. Y además, ojo, porque JND Studios vende directamente desde su página de Internet de Corea. Así que, si tú vas a querer comprar la pieza, no vas a necesitar irte con todos los retailers, con todas las tiendas que van a ofrecerlo. No, a menos que se agoten en la tienda. Porque, vuelvo a repetirte, esta pieza estoy seguro que va a ser de producción limitada y eso le va a dar un estatus todavía más super top. Ahora, ¿a qué mercado va dirigido esto super top? No va dirigido a aquellas personas que apenas le están entrando al mundo de Scalum Sexto. No va dirigido a aquellas personas que con trabajos se pueden comprar sus figuras mes con mes. No, estas piezas van dirigidas a personas que quieren tener figuras con calidad de museo y que ya tienen un poder adquisitivo superior al del resto de los coleccionistas. Y ustedes dirán, no, pero es que qué poca, no es posible, que JND no piensa en todos los coleccionistas. Ellos no piensan en todos los coleccionistas. Ellos piensan en el nicho al que van dirigido y estoy casi seguro que están enfocados en el mercado asiático. Porque ahí es donde va prácticamente toda esta clase de figuras. En el occidente, pues, nos chupamos un huevo prácticamente, ¿no? O sea, porque esto no va a llegar para acá a menos de que pagues los precios superinfladísimos que van a tener estas piezas. ¡Gracias!